Complejo turístico mis ensueños, alojamiento, farmazamán, comprometidos con su salud. La ternura de Pepita, bien exclusiva para los consentidos de la casa. ¿Cómo estás? Bueno, soy hijo adoptivo de Boconó, soy oriundo de la zona Panamericana y ya llevo 13 años viviendo en este hermoso pueblo. Y desde hace 9 años practico el mountain bike conjuntamente con nuestro equipo. Vengo de practicar un ciclismo de ruta. Acá pues, gracias a Dios tuve esta grata oportunidad de encontrar este gran grupo. Y pues, de una u otra forma hemos crecido, ¿no? Desde el ambiente personal y deportivo. Y muy agradecido, pues, del recibimiento que me han dado en lo personal y en lo comunitario, pues. Y completamente muy, muy contento por participar a diario y dar constancia, ¿no? De este hermoso deporte. Quisiera también, que nos faltó en las entrevistas anteriores, ¿cuáles son los agradecimientos? ¿Cuáles son las empresas que hasta el momento han dado ese granito de arena para que ustedes puedan seguir en el deporte del ciclismo de montaña? Sí, son muchas personas desde el ámbito personal, comunitario y lo que llamamos comercial. Agradecemos principalmente a Farmazamán, de nuestro amigo Luis Carrillo, a Farmacia Santo Cristo, también a nuestro amigo Gerardo Griseño. Y de una u otra forma a muchas personas que han dado y han aportado con su granito de arena para que constantemente nosotros estemos participando. Y dando pie adelante, ¿no? En esta hermosa aventura que es el deporte de montaña. Un mensaje final para las personas que siguen este canal digital a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram y en YouTube. Arroba Buconocebe, un mensaje final en nombre de todo lo que es el Club Frontino. Bueno, la invitación a todos los jóvenes, ¿no? De una manera muy particular, a quien de una u otra forma le gusta el ciclismo. Que la escuela de ciclismo Montambay y acá del Club Frontino, que se hace presencia aquí en el Trapiche Los Clavos, conjuntamente con los profesores encargados. Y de una forma, pues, que están cordialmente invitados, pues, a participar de este hermoso deporte. Y que se comuniquen a través de la página y a los encargados, ¿no? Y a quienes formamos parte de este grupo, a que nos llamen y nosotros les daremos las pautas a seguir. Para que formen parte de esta gran aventura del ciclismo Montambay. Bueno, buenas tardes, el Ramiro Briseño. Bueno, yo en este deporte tengo bastante tiempo, de verdad. Porque rodé ruta primero un tiempo, cuando estaba la ruta acá en Buconoma. Y después ya, cuando pasamos a otra etapa de Morena, empezamos este ciclismo que está bonito. Ya tenemos todos los viajes para Mérida, hemos corrido en Minicela, en varias partes del país. Y seguimos con esta actividad en paseo. Vamos todavía a 62 años de edad, pues, estamos dando la batalla todavía con estos muchachos. Porque nos orgullece, de verdad, de verdad, que estamos un grupo bastante emocionado. Y bueno, lo de Maya, han explicado los muchachos, el amigo Pablo, el amigo Juan Alejandro, y todo lo demás. Me han explicado muy bien. Han dado un buen resumen de lo que ha sido este deporte para nosotros. Nos sentimos muy orgullosos y muchas gracias a ustedes por hacernos esta entrevista tan bonita. De verdad, de verdad, que nos lo merecemos. Muchas gracias. Complejo turístico, mis ensueños. Alojamiento. Farmazamán. Comprometidos con su salud. ¿Por qué te hablo? De la Franger Sport. Bordados, estampados, vinil textil, sublimación. En Burger Pan, lo damos todo por un mejor mañana. La ternura de Pepita. Bien exclusiva para los consentidos a con la vida. La ternura de Pepita. La ternura de Pepita. Gracias.